Quería transmitir, en primer lugar, el beneplácito del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el triunfo electoral de Claudia Zamora en la provincia de Santiago del Estero, con casi el 64% de los votos. El candidato de Sergio Massa ocupó el tercer lugar con el 11%. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la consolidación de un proyecto político y liderazgo en el ámbito de nuestro país. En segundo lugar, de las reuniones que hemos tenido el fin de semana con el nuevo titular del CEDRONAR, que asumirá el próximo miércoles 19 horas, Juan Carlos Molina, el padre Juan Carlos Molina, hemos revisado 8 metas con 135 millones de pesos. Por lo tanto, pretendemos reformular las metas. Obviamente se para la cuestión de seguridad con la cuestión específicamente integradora de recuperación y asistencial, con asignación creciente de recursos para el año 2014. En tercer lugar, yo hoy tengo la oportunidad de recibir a la representante residente del Banco Mundial. Como ustedes saben, la República Argentina ha establecido un acuerdo con el SEAD y con el Banco Mundial para destrabar una línea de financiamiento del Banco Mundial de 3.000 millones de dólares, 1.000 para cada año. Por lo tanto, vamos a revisar claramente el flujo financiero proyectado por cada uno de los programas para los próximos dos años. Y obviamente eso es algo muy significativo porque genera no solamente incremento en el financiamiento para Argentina, sino también la ejecución de obra pública que a su vez genere multiplicación del empleo. Y tengo tres temas que me parece que es importante para la polémica. He observado algunos titulares de diarios respecto a la preocupación del Gobierno de Estados Unidos por la disminución de reservas por parte de Argentina. También nosotros manifestamos nuestra preocupación respecto a Estados Unidos porque la deuda pública supera más del 100% del Producto Interno Bruto. En segundo lugar, porque han triplicado la base monetaria. Lo mismo que Gran Bretaña que ha quintuplicado la base monetaria y la verdad es que no ha tenido ningún impacto en la inflación y nunca nadie dice que en la República Argentina disminuyó al 50% la base monetaria, de manera que no debería tener el mismo impacto. Y en tercer lugar, nosotros tenemos una visión respecto a la evolución de las reservas que tienen que ver con la liquidación de divisas. Y en este contexto, la liquidación de divisas, también otro titular del diario decía que existían 6.300 millones de dólares de acuerdo a soja no liquidada. En ese contexto, le decimos muy claramente a los productores que la tendencia en el precio de liquidación de soja es decreciente. Por lo tanto, que no especulen respecto a maniobras de carácter financiero y obviamente también con las empresas cerealeras, porque el Gobierno le ha generado un instrumento precisamente para garantizar condiciones de liquidación. En consecuencia, nosotros consideramos que se dan las condiciones para la liquidación de soja y en virtud de ello, efectivamente, eso tiene un impacto desde el punto de vista del incremento de reservas.